Indiscutiblemente la pandemia ha redirigido nuestros propósitos, pero a la vez nos ha dado las fuerzas y el ingenio para superar las adversidades. En este caso, les presento un reportaje de José Abizaí Amador Guevara, joven danlidense, apasionado por el mundo culinario, creador de la marca Salsalitos, producto que ha llenado las expectativas del consumidor. Pues mira, Salsalitos comenzó realmente porque a mí me gusta bastante la cocina, yo incluso estuve en algunos cursos, pero no los pude terminar, entonces siempre quería aportar algo a las artes culinarias y soy un apasionado por el país de México, me gusta México, me gustan los tacos, las enchiladas, las tortas, me gusta todo lo que tenga que ver con México. Y pues miraba yo en los videos una barra de salsas y yo decía que rico sería sentir esas salsas aquí en Honduras, pero nunca las encontré, entonces me di a la tarea de crearlas y de empezar a combinar chiles con otros ingredientes y combinar varios chiles y al final pues nació la idea de Salsalitos. Salsalitos tiene diversas presentaciones y sus nombres peculiares identifican a cada uno de sus productos. Pues mira, nosotros lo que hacemos es combinación de habaneros, no utilizamos el habanero como base de la salsa, sino que como un complemento de varios ingredientes, entonces tenemos por ejemplo Doña Cabrona, que es una salsa de chile chilpetín, que es un chile muy pequeño que se produce en Santa Bárbara y de habanero rojo. También tenemos la encachimbada, que es una composición de jalapeño con habanero verde, entonces lo que hacemos es combinar los chiles, si te fijas. Y por último tenemos una de tamarindo con habanero, que lo que hacemos es combinar el sabor ácido, un poco dulce del tamarindo y le agregamos un picor al final con un poquito de habanero. Como te digo, la utilizamos como un complemento nada más. Mira, te puedes comer frijoles, tacos, huevos, puedes comer lo que querrás con esto, chilaquiles, carne asada, puedes desayunar, almorzar y cenar, o sea, con esto puedes hacer lo que querrás. La encabronada, por ejemplo, la doña cabrona, por ejemplo, es un término mexicano, o sea, es que los mexicanos usan esa palabra. En cachimbada ahí queríamos resaltar la jerga hondureña, vos sabes, el lenguaje popular hondureño, es un sinónimo de una persona que está enojada. Y de la tóxica lo que queríamos es como rescatar el lenguaje de los jóvenes. Hoy en día vos ves a un joven que te dice que tu mujer es tóxica, que tu hombre es tóxico, que no te deja, te tiene amarrado. Entonces todo eso lo queríamos resaltar en la salsa, queríamos agarrar esos tres aspectos. Pues mira, tenemos esta, que es de 8 onzas, esta cuesta, nosotros la estamos vendiendo a 50 lempiras al público, y son 8 onzas, es la presentación pequeña, la sacamos para personas que quizás no comen mucha salsa, quizás solo quieren ponerle un poquito. Y tenemos la presentación de 15.5 onzas, que esta ya es más grande, esta cuesta 85, prácticamente trae el doble, 0.5 onzas del doble. Entonces queríamos sacar dos tipos de tamaños, porque siempre es bueno abarcar los espacios. Hay personas que no comen mucha salsa, hay personas que comen bastante, personas que viven solas, o personas que tienen familia. Entonces queríamos abarcar todos esos espacios. El crecimiento ha sido notorio. Salsas Litos ya está en diferentes establecimientos de la ciudad de Danlí. Mira, me puede escribir a Salsas Litos en Facebook, me puede escribir a mi número personal, que es 97761596. Puede adquirirlo en Lácteos Castellanos, puede adquirirlo en la Puma Roca, salida Jamastrán. Puede adquirirlo también en la estación, salida Tegucigalpa, lo metimos ayer el producto ahí. Y próximamente en las redes sociales vamos a postear los otros lugares donde vamos a distribuir el producto. Y también vamos a hacer unos sorteos esta semana, entonces hay que estar pendientes en las redes, vamos a sortear ahí algo interesante. El sueño de Avisaí es expandir sus salsas en todo Honduras y a mediano plazo exportar a otras partes del mundo. Para información puede llamar al 97761596.